hola amigos de vuelta de vuelta en la mesa de armado ayer hicimos el vivo y ahora grabando qué inventito te trajiste hoy para suscriptores? bueno un inventito que no pidieron mucho en realidad los que me piden que dibuje, dibujo muy mal, acá está el dibujo tienen ahí cachito para la captura de la pantalla este es un aparejo muy viejo se llama línea rastrera porque trabaja bien al ras del fondo, lo único que tienen que tener en cuenta que para lugares con piedra no va con lugares con enganche no va, ahora si vos podés pasar la piedra o podés pasar el enganche haciendo distancia porque es un aparejo para hacer distancia, por eso los nylon, el diámetro de nylon y demás claro, buenísimo, este lo voy a hacer para PGRI para PGRI, ok que lo armamos y lo vamos a probar ahora al río, en este mismo vídeo empezamos arrancamos 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 bueno, los largavistas ahora yo se las voy a empezar de una forma muy sencilla para que se entienda bien como es la cosa es hacer un aparejo que va a tener para hacer distancia en este caso va a ser armado para PGRI ves acá, mirá que dice aparejo rastrero número 1 porque hay varios que vamos a mostrar rastreros una serie de aparejos sí y con distinta configuración entonces es el número 1 para PGRI para que quieran buscar un PGRI en el río lejos en el mar lejos o en la laguna lejos también esto lo puede usar mucho en la laguna bueno por eso lleva esmerillones de este tipo fuerte como es para hacer distancia esmerillón y la línea la madre va a tener a bancar toda la presión yo se lo voy a armar de adelante para atrás nylon del 60 en este caso después vamos a usar nylon más grueso vamos a hacer un nudo de aguja parejo que anda muy muy bien sí tenés cuidado de que no haya piedra o enganche y si los hay si sabés dónde están pasalos así cuando venís con pescado venís arriba claro venís arriba y no enganchás venís arriba y no enganchás exactamente entonces esto es el nudo es el que a cada uno mejor le salga como es el nudo de banca cualquier cosa ven como queda ahí entonces acá vamos a cortar vamos a cortar y vamos a medir un metro treinta abrimos porque me gusta así para que tenga un poquito de vuelo para que cargue un poco más la caña pero después les vamos a mostrar un aparejo bien bien cortito ven para cuando hay que tirar de algún lugar medio complicado lo cortamos en chanfra así ven para que todo lo que tengamos que enhebrar que son poquitas cosas entre entre rápido arrancamos así un esmerillón morrudo si es zampo mejor o tipo zampo y ahora mirá esta va a ser la madre porque yo le puse anticrisis o antiinflación económico porque este esto que vamos a introducir ahora es un como se llaman estos que vamos a ver la electricidad una grampa de cable una grampa de cable yo la modifiqué con un cuchillito la redondié y la duda mía era si era aerodinámico para tirar aerodinámico no es pero metros no me restó claro ahora lo van a ver en este mismo video van a ver el lanzamiento todo y como se le puede poner filé mojarla a la brazolada que la tengo acá ya para que no se le haga tan largo el video entonces arrancamos de ahí y vamos a poner esto no lo hacemos con mostacillas lo hacemos con perlas para que banque y que no se rompa un aparejo que se lanzan con mucha potencia entonces metemos por eso llevaba el clip ¿no? claro una perla ahora le metemos el la gran la rampita la parte de la curvatura mirando hacia adelante ven acá como se ve mirando hacia el esmerillón de inicio la curvita hacia donde va la caña no hacia donde va el plomo el hebramo el agujero que trae es bárbaro si anáileros de 50 anáileros de 60 70 80 y un milímetro también entra perfecto ya lo probé vamos a enhebrarla toda y la separamos toda por con nudos corredizos ¿está bien? ahí está cargada la primer parte del aparejo anticrisis porque eso se arma con otro tipo de de clip claro que después lo vamos a mostrar en otra lista ahora lo que hacemos es enhebramos una perla de estas que son muy buena perla ahora sí tenemos que poner la brazolada la brazolada está empatillada con el suelo número número 4 ¿lo ves? y tiene ya te digo 85 85 de largo a un enmerillón más chico de este lado del suelo ¿lo ves? ¿eh? ok entonces enhebramos la perla esto porque me están mandando hasta whatsapp yo esto lo puse en un en una historia de instagram en algún lugar de eso y me preguntaron me mandan whatsapp ahora que quieren la línea rastrera económica bueno es esta y ahora pasamos la brazolada que yo ya se la empatillé tienen bastante empatillado en el canal y ahora te voy a contar dos cosas que son importantes ponemos otra perla y otra perla una para que separe un poquito del enmerillón que vamos a poner acá sí y por si se rompe una que no se rompe pero por seguridad que aguante esto aguanta mucha presión toda la presión la aguanta la madre la brazolada acá la brazolada acá va sueltita no sueltita va liviana liviana de equipaje entonces acá y la otra que te quería decir es que muchos atan el bike clip estos bike clips de paleta los atan directamente acá para que trabaje mejor el aparejo se le pone un enmerillón primero no deja que se retuerza la línea el aparejo y segundo si vos rompes el enmerillón ahí te voy a mostrar porque a veces golpeas sea géminis o este de paleta le ponen un enmerillón ahí cerramos el aparejo de la misma forma que lo empezamos lo cerramos ahora vas a ver por qué es importante poner el enmerillón porque cuando pegás contra los fierros del muelle o pegás contra una piedra a veces explota la paletita no siempre tiene que romper pero si la ves media media y lo querés cambiar ahora vas a ver cuál es la ventaja de poner el enmerillón este error se lo veo bastante hay bastante que cometen este error se puede resolver nada más que poniendo un enmerillón mirá que que pavada estamos bueno no hay nombre eso lo dejamos ahí bien cenido cortamos es una pavada no pero bueno después le vamos a mostrar que una racera doble le vamos a mostrar una racera para variada de mar una racera para boga ves queda así fíjense que el nylon no tiene que estar quebrado ni arrugado ni ondulado que no levante fricción y ahí viene el tema que te quería decir mirá yo le pongo el anzuelo va a enganchar acá ¿no? entonces yo le paso en vez de atar el nylon de la madre directamente al bike clip claro directamente no se lo paso por acá y se lo paso por acá ¿no? y vos me decís para qué si se rompe la paleta del bike clip que a veces se rompe porque lo pegas contra la piedra o se va gastando o se va por la se te rompe vos tendrías que cortar y cortar la madre claro así directamente sacás el sacás el bike clip y listo sacás el esmerillón sacás el bike clip lo tirás la basura y le pones otro entonces ahora sí le vas a poner un plomo un plomo de casting un plomo con gancho un plomo con de paleta con 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 aletas o el plomo que vos quieras pero bueno al ser con engaño al ser supuestamente para hacer distancia tiene que estar así y ahora lo único que hacemos es lo siguiente mirá vamos al principio vamos a hacer un un nudo corredizo acá no tiene ningún misterio la línea eso sí ahora voy a decir qué ventaja tiene con respecto a la carnada usarla así aparte de hacer distancia porque no se desacomoda la carnada antes de decir bueno ahí ponemos un corredizo cuánto mide la brazolada dijimos la brazolada 85 85 la mitad 85 son 42 y medio 42 y medio bueno le damos vamos a darle 43 ahí ahora lo seguimos ahora lo seguimos y apretamos el nudito tratar este mucho no va a trabajar pero siempre queremos que se quede en ese lugar acá viene la parte de la anticrisis igual le vamos a enseñar a hacer los clips con alambra cerado lo que pasa es que hay que tener tiempo ahora subimos el el ganchito este de se me olvide siempre como se llama la gran para el cable la gran pista del cable acá ahí tenemos la gran pista famosa gran pista ahora agarramos acá y hacemos otro corredizo abajo lo bueno es que ahora se la mostramos terminamos de armarla y se la mostramos en el río llevamos y ahí se anima ahora el nuevo corredizo bueno me pedí el dibujo de los aparejos vamos a usar el pizarrón para dibujarle los aparejos que lo hacemos claro porque siempre me olvidaba de hacer el dibujo cortamos cortamos ahí ahí ya nos quedó nuestro clip super económico esto te viene con un clavito que se lo saqué y le redondeamos la punta como te dije si no se le queda redondear pero mira hasta acá viene el aparejista así y ahora vamos a hacer al lado del plomo un nudo corredizo acá le vamos a tirar un nudo corredizo y anda muy muy bien siempre tengan en cuenta no pescarlo en zona de mucha piedra no va a quedar arriba la piedra con esto porque te queda así así queda enganchado si no salí salgo que venga con pescado ahora si vos metes 4 o 5 metros más de donde está la piedra donde está el enganche es un aparejo bárbaro donde hay arena donde no hay no hay mateta y todo eso es un aparejo que anda muy bien yo a veces prefiero perder un aparejo o sea hago el lanzamiento no la toco espero el pique vengo con pescado el pescado levanta levanta el aparejo yo vengo metiéndole con todo para que para que venir arriba la piedra esto va a trabajar así esto es lo más importante de este aparejo vos tenés el plomo ahí vamos a hacerlo en tensión porque este es un aparejo que no se puede apoyar mucho en el suelo pero acá lo medimos mal por eso tiene nudo corredizo entonces acá engancha lo tenemos que bajarlo bastante más ahí ahí ¿llegó Fede? un poquito más para 5 centímetros para un cachito más si ves y llegó más arriba más arriba ahí está bueno entonces si vos lo querés cambiar la abrazolada y poner una abrazolada de un metro subís el el la grampa de cable la grampa de cable y cuando vos vas a lanzar ve como esta cable la van a ver el río se ve mejor cuando la paleta esta toca el agua suelta siempre suelta este no falla no falla eso no tenga miedo de tirar así porque siempre bueno vos haces así en carnaz da la vuelta por arriba tampoco marca la abrazolada de eso que es nylon de 35 está hecho para el pejerrey pero ven que está yo le decía que iba a viajar liviana de equipaje hay que bajar un poquito más este ahí toda la presión la va a hacer el nylon de 60 y esta va sueltita ¿ves? enfocada ahí ¿ves? yo le dejo esto este largo de 1.20 total por si yo quiero alargar mucho la abrazolada porque está para pescar con abrazolada larga claro la subo o corro nada más la grampita de cable y cuando esto cae acá te voy a decir lo que te quería decir acá la carnada va a salir así cuando vaya volando va a ir volando así claro entonces la carnada va protegida atrás del plomo y no se desacomoda ¿entiendes? si querés le podés poner acá un tope una perlita para que haga de tope y un nudo macramé después le vamos a mostrar el nudo macramé pero como esto va a ir volando así claro va protegido esto va así cuando yo hago el tiro va así ¿ves? va así ¿vos qué ves? ¿ves el anzuelo? cabeza que estás con la cámara no, no bueno pero atrás no va haciendo fricción la carnada lo que va haciendo fricción es el plomo es el plomo ¿entendés? si entonces cuando cae también el plomo es lo que golpea en el agua golpea la paleta y ya entró adentro el agua y automáticamente y la carnada nunca sufrió ni la fricción del viento la fricción del tiro claro ni el choque contra el agua ni el golpe contra el agua y cuando este toca el agua suelta se libera de acá y te va a quedar y te va a quedar pescando ahí se va a hacerlo para allá o acá ahí se va a hacerlo acá yo tiro este agarra lo fuerte guarda que pincha ese catashi ese entonces acá queda así rastrela por esto porque está la brosola pegada al plomo y pescando como supuestamente la correntada para allá ahí bien pegadita al plomo después le vamos a mostrar otro aparejo que le agregamos una a la brazolada o al anzuelo un elemento si queremos que se despegue levemente del fondo por si hay cangrejo que no podemos usar rastrera con cangrejo pero con un aplique que después lo mostramos en otro video después es muy fácil como todo va a clip sacarse el plomo agarras el el alfajorcito traten de no marcarla la línea para que ya que ya que como se dice ya que esta va no no necesita tablita usamos el alfajor entra la grampita esta acá adentro cosa que no molesta entra hasta ahí el esmerillón con el balcrip y acá va la brazolada en este caso de pejerrey no pero después le vamos a mostrar otro tipo de y esto lo llevas así y listo el aparejo rastrero número 1 número 1 anticrisis anticrisis porque lo único que usa es 12 merillones un bike clip y la grampita pasa acá y la grampita es lo que te abarata el aparejo el aparejo así que bueno después veo si se lo podemos hacer un poco más barato tengo una idea muy bueno así que bueno fue de gracia no gracias a vos si me armaste te digo gracias no gracias y espero que les guste saquen captura de pantalla en el largo del video lo vieron esto y nos vamos para arriba ahora nos vamos para arriba quedate que ves como funciona esto en el lanzamiento quedate ahí nos vemos gracias bueno hoy estamos creo que 5 o algo así 5 lunes 5 de septiembre en el muelle del pejerrey club se acuerdan la el aparejo rastrero que les mostré acá antes en este mismo video antes el aparejo rastrero de la crisis que lo hicimos con esto de como lo hicimos en la granja bueno acá lo atamos con un nudo aguja a un amarillón y se acuerdan que la brazolada tenía un metro acá pescamos con un metro 90 centímetros le vamos a poder a mojarla un anzuelo katashi número 4 vamos con la brazolada hasta la grampita esta y ahí sin perder la tensión enganchamos el bike clip o sea no molesta la mojarra la más mínima y ahí tenemos el aparejito armado lo ven o sea que nos queda un aparejo de 50 de 80 centímetros un aparejo bien cortito y bueno no sé si ya vieron el video que el nylon XP de de que diámetro es 0.23 XP 0.23 que se lo mostramos cargando este reel con la salida que usamos que termina en 0.49 o 0.59 no me acuerdo ahora y vamos a hacer el tiro ahí ves así no tiene que quedar cuando toca el agua la paleta esta suelta y libera todo el metro de brazo ladrón bueno vamos a hacer el tiro estoy con una caña de 3 metros una surfish atractive que no es la caña para hacer distancia pero es una medida que a mi me gusta mucho pescar así que bueno ahora le grabamos el tiro para que vean que está un poco en galleta si está bien devanado el reel el nylon lo ven el nylon está bien devanado no tiene por qué engalletar ahí lo van a ver el tiro más plomo eh siempre estas vueltitas cuando se dan cuando se dan vení por acá atrás hace estas vueltitas y salen rápido porque un poco se infla porque es nuevo se acuerdan que yo les dije les mostré como lo lo probamos en la arena y ahí nos queda bien parejito ya ya el el bike liberó el anzuelo ya lo que hacemos es tensar con una vueltita bien pegadita a la otra para que en el próximo tiro no cortemos si no cortamos vamos caminando la baranda el rir es un abu garcía modificado que en realidad merece una caña más larga pero como no vamos a pescar al morro y pescamos en la parte del muelle me traje la caña de 3 metros la dejamos acá así funciona la la línea el aparejo esperá que ahí vamos a mostrar ese el aparejo rastrero un modelo de aparejo rastrero anticrisis después le vamos a mostrar otro y se acuerdan que cargamos el tex distancia de Fede también con Tyra XP 0.23 milímetros de diámetro nudo sin pegar el nudo que ya tiene en el canal cambiar la pesca se llama el video el nudo al nylon del 60 ¿qué es 60 esto? si 60 60 y acá pescamos así el pejerrey le gusta mucho esto mojarra salada una 010 lombriz montada en la brazolada brazolada de un metro un plomo de casting ¿esto qué? 125 125 125 de destrabe pero bueno le sacamos los ganchos y ahí va a ser un tirofeo y vemos con esta caña se produce más flexión y al producirse más flexión más carga y al cargar más se logra muchos metros más que con la caña mía número 3 fijate ahí el tiro y vos enfocale el cartel va a plomo siempre un par de vueltitas el nylon nuevo lo dejás correr ahí con el viento la panza que se genera en el viento ahora sacás el picar y tensamos como hicimos recién bueno son dos formas que generalmente acá se pesca una brazolada de 90 a un metro con lombriz mojarra salada mojarra viva tripa de pollo filet lo que le quieran poner o la rastrera porque el pejerrey está todo abajo así que bueno ahí están los los dos equipos estamos con todos los chicos en la granja todo el muelle son los jóvenes y todo para acá también estamos hasta la farola 6 está entrando agua así que nos quedamos acá en este lugar bueno a seguir pescando el aparejo rastrero anticrisis anda perfecto funciona bárbaro ojalá le podamos mostrar algún pescado y si no le mostramos ningún pescado le mostramos un sistema de pesca que ese es el objetivo del canal bueno nos vemos chao amigos chau 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 Gracias.